Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme, poco a poco? Si va a llegar el día, que me abandones Prefiero corazón, que es esta noche Y siempre me busco, pa' que te vayas Que sepulcro el adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Y en esa arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste Lo más que tú quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me busco, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Para el año nuevo yo, tendré mi nuevo amor Y siempre a mí me gustó, para quedarme solo Comienzo yo Para el año nuevo yo, tendré mi nuevo amor Hoy acabo de un solo golpe, que ya no te quiero más Toma mi amor Para el año nuevo yo, tendré mi nuevo amor En diciembre solo me quedo, y como voy a gozar, a gozar Para el año nuevo yo, tendré mi nuevo amor ¡Suscríbete al canal!